También es mi primera vez Siente como tierno ya ves Hola amigos, ¿qué tal? Hoy llegó el día de recordar Mi primera vez No, es verdad, estuvo súper chistoso Hoy sí, llegó el día de recordar mi primera vez De mis muchas, múltiples, demasiadas, primeras veces Porque todos hemos tenido una primera vez en algo Así que iniciamos este tag La primera palabra que dije ¿Cómo olvidar la primera palabra que dije? Siempre me decían que decía agua O sea que soy una persona sedienta Desde pequeña siempre lo fui Miren ustedes, he tenido un problema para grabar terrible Pero muy bien Mi primera mejor amiga, recuerdo que tenía como 4 años Ella se llamaba Magda, era la hija de Iris A ver, me acuerdo hasta el nombre de la mamá Y ella vivía a la par mía Yo pasaba metida en la casa de ella Le decía pauda Yo porque como no podía hablar mucho En vez de decirle Magda Le decía pauda ¡Sigamos! Mi primera mascota He tenido todo tipo de mascota Gatos, perros Y así que no recuerdo Y no los quiero engañar Decirles que tuve un pequeño unicornio Multicolor que paseaba por mi habitación Y siempre me visitaba en las noches O sea que no lo recuerdo Primera persona en la que pensé en la mañana Fíjense que en nadie La primera persona que pienso es en mí misma Sí, soy un poco egoísta No poco, sino que mucho Y muy egocentrista Entonces lo primero que pienso es ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué tengo? O sea, soy yo Primero yo Después yo Siempre yo Primera maestra Recuerdo que estaba en preparatoria Preparatoria le decimos en Honduras Al kinder Entonces al jardín de niños Y mi primera profesora se llamaba Zayda Y era blanca, alta, pelito negro Y todos la queríamos demasiado Porque era muy muy buena con todos nosotras Siempre nos consentía Yo estaba en kinder y me gustaba ir a la escuela Solo para ir a ver a mi profesora Por eso siempre tenemos que ser buenos con los niños Porque los niños se acuerdan de todo Y es mejor que nos recuerden Ya cuando estén grandes con cariño Que con odio y amargura Y decir Esa mujer, ese hombre me trató mal Hay que ser buenos con los niños Señoras y señores Aprendan a mí Bueno Sí, soy buena con los niños Un poco regañona Bueno, aprendan a la profesora Zayda Mi primer miedo Tuve tantos primer miedo Para empezar Mi primer miedo fue a la faja O al cinturón Tenía tanto miedo cuando me enseñaban eso Sentía que Ay no, ese fue mi primer miedo También le tuve miedo a Chucky Bueno, no sé Si podría definir entre ambos miedos Diría de que no sé cuál empezó antes Si Chucky O mi miedo a la faja Mi primer tweet Abrí Twitter en el 2013 Así que no recuerdo mi primer tweet Me imagino que puse hola Porque solo eso ponía en las redes sociales Hola Mi primera cita La verdad que hasta el día de hoy No he tenido ninguna cita Es triste Parece increíble Pero soy una chica difícil Y nadie me parabola Así que No he tenido primera cita Si alguien quiere por favor Serpe mi primera cita Pueden anotarse En mis redes sociales Y decirme ¿Se quiere ir a cenar conmigo? Sí Primer país al que viajé Guatemala Fui a Guatemala City Y antiguo a Guatemala Y es un país precioso De hecho yo tenía planes De ir a vivirme a Guatemala En ese 2017 Sin imaginarte que la vida Me tenía otros planes Pero es hermoso Guatemala Guatemala Y iría ahí muchísimas Muchísimas veces Mi primer video en YouTube Recuerdo que fue en el 2014 Y subí una promo Que hice para Pantene Y dije Quiero subir todos los videos De todos los reportajes Que haga de ahora en adelante Y así fue como Empecé a subir videos en YouTube Pero ya Mi primer video Acerca de mi vida Y acerca del ocio Fue este 2017 Uy hablé como En este 2017 Y fue No me acuerdo Creo que fue uno Calando en bicicleta Mi primer trabajo Aún no recuerdo Era una chiquilla De 19 años Y trabajé con Wonder En la revista matutina Buenos días América Latina Trabajaba a Don Noren O sea que no me pagaban Lo hacía por amor al arte Primer persona Que te escribí hoy Tengo una vida miserable Nadie Nadie se acuerda de mí Nadie me escribe Para decirme Tan siquiera Elsa Seguís con vida O sea de que Nadie se acuerda de mí Ya lo había dicho No existo Nos vemos Adiósito Porque no me escribió nadie Y eso quiere decir Que a nadie le importo Primer concierto Al que fuiste Fue en el 2007 Y fue a un concierto De Arcángel En el estadio Morazán De San Pedro Sula No me querían Dejar ir sola Y yo ya había ahorrado El dinero Para estar en el pase VIP Y mi hermana Me chantajeó Y me dijo Sola no vas Porque estás muy chiquita Tenía 14 años Entonces tuve que partir El dinero O sea dividirlo Y comprar En vez de un boleto VIP Comprar dos para graderías Y fue un desastre La verdad En serio Eso se me está parando A cada rato Y no saben cuánto Me ha costado Ya va a anochecer Hacer este video Estoy tan desesperada No sé qué es lo que tiene Porque se detiene La grabación A cada momento Es estresante Primera cosa De valor Que tuviste Jeje Fueron mis patines A los 5 años Ya que todos los días Yo le rogaba A mi papi Que me los comprara Y el día que al fin Pudo comprármelos Fui la persona más feliz del mundo Y los cuidaba Con mi propia vida Esa fue mi primera cosita De valor De verdad Que no sé Cómo voy a salir Con este video Porque es como La séptima vez Que esto se para No sé por qué Se está deteniendo Qué cólera Tranquila Elsa Tranquila Elsa Continuemos Mi primer red social Podríamos decir Que el Messenger Se constituye Como la primer red social Al menos para mí También existía MySpace Pero nunca tuve Sin embargo La primera red social Sí porque era una red De muchos contactos Fue el Messenger Era increíble Era una fiebre En el colegio Así que en eso Del 2005 Yo abrí Mi Messenger Y era imparable Chateando por acá Nos vemos en la salida Ya sabes Te conectaste Sí De ayer te conectaste Te desconectaste Los típicos El Messenger No sé Ni cómo Ni cuándo Desapareció Y cómo dejamos De usarlo Era algo Estilo Whatsapp Nada más que en la computadora Y era muy, 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 muy bonito El Messenger Yo ya tenía acuerdo De mi correo Mi primer coche ¿Cómo olvidar Ese primer coche? Oh, wow, wow Claro que nuestra camión Es tan negra Que me llevaba Me traía Que nos íbamos Toda la bola De pieza en pieza De lugar en lugar A mis 18 años No le den Bueno, al menos a mí Nunca cometí una locura Andaba con Osiris Para arriba Para abajo Andábamos haciendo Mi locura Que lindo Mi primer celular Fue un Samsung De esos que se abrían Y se cerraban Plateadito Y que hacía A la orillita Tenía como un espejito Sí No fue un Nokia Fue un Samsung Amé los Samsung Desde entonces Lo tuve en el 2004 O 2005 Si no No, yo creo que fue En el 2005 Que obtuve Ese Samsung Era así Desde esos que se abrían Y que Era lindo Me encantaba La verdad Sin cámara Sin nada de música Eran los de antes Por favor Y ya luego Si tuve un Nokia De los que tenían El jueguito De la víbora Y lo demás Pero mi primer celular Fue un Samsung Amigos Esto fue Mi primera vez Miren La verdad Que me costó Increíble Ustedes no saben Cuanto me ha costado Grabar Porque se ha detenido La grabación Una 27 veces Y no entiendo El motivo La razón O la circunstancia Que ha orillado A que esto suceda Los quiero muchísimo Y si estoy hablando Así de rápido Porque ya me está contando Allá arriba La cámara De que se va a detener Esta grabación Muchísimas gracias Saben que Pónganme las preguntas Que ustedes quieran Que ustedes quieran Que les contesten En el próximo video Para hacerles El tag De las preguntas La única condición Vulgaridades Yo no contesto Ahí en los comentarios Solamente quiero Preguntas Elsa Es cierto esto Elsa cuando fue Lo demás Y yo les hago En el próximo video El tag De todas De todas Estas preguntas Ay yo que les me había puesto La camisa Que me regaló Mi mami Para el cumpleaños Ahorita El pasado Diciembre Del 2016 Miren que linda Pero fue casi imposible Enseñárselas Por lo mismo Que la grabación Se detiene Pero está Bella No alcanzo Está súper linda Que tal Hola Amigos Gracias por ver Mi video Les mando Un enorme Abrazo Nos vemos En la próxima Ocasión Los quiero Muchísimo